En el cielo, oh, un espíritu posada, pues no puede hablar mi esposa amada. Aquí pues te estoy, sin nada delante, yo lo siento a ti, no se acunturante. En el cielo, oh, un espíritu posada, pues no puede hablar mi esposa amada. Tu esposa es María, el de peregrinos no los conocía. Excuse me, ma'am. En el cielo, oh, un espíritu posada, pues no puede hablar mi esposa amada. En el cielo, oh, un espíritu posada, pues no puede hablar mi esposa amada. En el cielo, oh, un espíritu posada, pues no puede hablar mi esposa amada. Oh, un espíritu posada, pues no puede hablar. ¡Ja! ¡Ja!